Tú no sabes quién soy yo Vente y búscame al gerente Tú no sabes quién soy yo Mira chamaquito Tú hagas que me antere Que yo te remando Y me quedo con tus bienes Mira chamaquito Tú hagas que me antere Que yo te remando Y me quedo con tus bienes Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Vente y búscame al gerente Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Vete y búscame al gerente Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Tú no sabes quién soy yo Vete y búscame al gerente Tú no sabes quién soy yo